Muy buenas chicas, chicos, bienvenidos. Soy Reisac y en este nuevo vídeo vamos a completar la misión secundaria número 96, eliminar al vehículo blindado número 4. Para darle un poquito de más de paridad a los vídeos, si no siempre es el tema de la extracción y así, pues lo que voy a hacer ahora es, en lugar de extraer a todos los soldados que me encuentre, pues los voy a matar y luego extraer el vehículo, ¿de acuerdo? El vehículo sí que me interesa porque al fin y al cabo eso es bueno para la Mother Base, o sea que se le va al lado ya esto. Pues nada, no me imagino que ya sabéis hacia donde tendremos que ir, ¿no? La zona es esta y bueno, ya hemos visto ahí al fondo, ya hemos visto ya el vehículo. Bueno, ya estamos aquí. No, voy a ser bueno. El best target. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Que se lo he idolado ahí el juego o qué? ¿Valhaaland? Sí, eso es. Joder, madre del amor hermoso. Si ya tiene dos, ese va a ir a salvador. Ahora que se lo coma. Bueno que tío, que te ha dormido ya una vez, pesado. Como veis, ahí había un fraco tirador. Es el que está al lado del vehículo blindado. Pues nada macho tío, te tengo que morir. ¿Qué le de? Vamos a matarlos a todos. Es que tengo ya la base muy petada. El paso de que se me meta en esta peña, que son unos pringados. Entonces, prefiero matarlos. ¿Qué? Encima. Estás vacilando, ¿no? ¿Mori tú? ¿Mori tú? Macho. Joder. ¿Qué? Increíble, estáis viendo, ¿no? Impresionante, macho. Me cago en diez. Pesado. Pesado. Joder. Por fin. Bueno. El vehículo sí que lo voy a coger, como os he dicho. Eso es que me parece interesante. Así que este, pa' mi, pa' mi casa. Venga para ahí. Bueno, pues ya está. Misión completada. Espero que os haya gustado. Como siempre os digo. Likes, dislikes, comentarios, lo que prefiráis. Soy Reyshak. Nos vemos en el siguiente vídeo. Señores y señores. En el culo tengo flores. Y en el nabo, cagaragones. ¡Odiós!